Sí, bueno, después de ver a Piqué, que le han dado relojes Casio... Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La King's League ha llegado a un acuerdo con Casio. Así que aquí tenemos la tienda oficial de Casio y voy a escribirle. Véase, señores de Casio, siendo sabedor de la máxima actualidad en cuanto y tanto a la sagrada cancion de Kira Shakira, he visto desde mi posición de buen streamer, reconocido sobre todo por su habilidad máxima en juegos de terror y paellas online, así como DJ, eso sí, hay que ser sincero, DJ más o menos borracho a las 11 de la mañana. Vale, pero ahí está el tema, las 11 de la mañana. Eso tiene relación con las horas y por ende se pudiere realizar una campaña a nivel municipal, pero en muchos municipios a la vez de España, con su producto, Dios mío. Yo, cuando estuviera borracho pinchando online a esas horas, llevaría su reloj Casio y una gorra como las de la caja rural, pero con su logo. Dentro de esa borrachera, yo sortearía entre los seguidores, que muchas veces llegan a 500, les daría tres relojes. Entonces, si a la Kings League de Piqué y toda la patulea de millonarios les habéis patrocinado, que ya me dirás tú para qué puñetas necesita Debey, Debey o Ibai o Pai o Ray o como se llame, que le den un reloj. Dios mío, si ese se puede comprar 89 cada media hora. Jesús bendito. El tema es mi canal. Sus relojes son para gente de clase diente tirando para abajo y ese es mi público. Ahora, por ejemplo, estamos a 13 de enero y prácticamente a nadie le queda un puñetero euro para lanzarlo y pedir coplas. Dios mío, este es su sitio perfecto para anunciar sus relojes. María Santísima, es aquí lo perfecto. No con lo de los millonarios, de los cojones. Mi propuesta. Me facilitan tres relojes a la semana. De los baratos. No hace falta de los de 6.000 euros. Con lo de 15 vamos bien aquí. Dios mío. Uno para mí, claro. Soy yo el comandante. Dios, tengo que llevar uno. Si ya os pudiereis o pudieseis, pues sí, os regalarais. Pues Jesús, metedme dos. Y uno que sea con calculadora y otro mando a distancia. Ya que lo enviáis, no cuesta nada meter unos relojes de más. Y tres pegatinas. Eso era. Quedó a su entera dentadura para la promoción a nivel mundial. Piensen también en los pobres. Eso es como la tontería de que hace Audi de regalarle coches a los futbolistas del Madrid. Madre mía. Ellos pueden comprar esos coches. Lo lógico es darle el coche a un pobre para que los ricos lo vean y lo compren. Si tú le das directamente el coche al rico, ya no lo compra nadie. Porque el pobre no lo va a comprar. Entonces, estirar el dinero a sus pies. Aquí espero el paquete. Gracias. ¡Pues ya están! Gracias por su solicitud. Atenderemos su mensaje lo antes posible. Tenga paciencia. ¡Pues ya está! Ahora simplemente es esperar a que los de Casio nos den relojes para sortear, ¿no? Dios mío. Es que en esta vida si no preguntáis, si no se pregunta, pues no se puede hacer nada. Hay que preguntar primero. Hay que preguntar. Antes de comprar, pregunta.